Y ahora yo me fui del bloque, pana mío, pero no te aloques Porque fácilmente te rompo el cocote Yo en la vida he cogido pilas de trote Así que deja tu molote Y ahora yo me fui del bloque, pana mío, pero no te aloques Porque fácilmente te rompo el cocote Yo en la vida he cogido pilas de trote Así que deja tu molote, mira, deja tu molote Pa' no romperte el cocote Que yo en la vida, pana mío, he cogido pilas de rebote Yo he estado en la calle con unos dedos y con un psicote Yo he dado mi machetazo, me han tirado por el cocote Pero ya no andamos en eso, andamos atrás de la feria Hoy en dos pide lucha pa' salir de la miseria Hace el topi de la miseria de la fuerza aérea Ahora estamos en un nivel que no podemos sostener